Nuestra familia PH, para cada uno de ustedes que nos han acompañado a lo largo de todos estos segmentos, capítulos, episodios, días y días, con las aventuras de Santiago, todos los niños que se divierten muchísimo y siempre en las asesorías del desarrollo personal y profesional que prometo vamos a reanudar el próximo año y también con la parte de física patriarcal nos han acompañado en toda esta trayectoria, así es que de parte de toda esta gran familia de este gran equipo, que somos tres, pero tenemos una gran cantidad, ¿estás Santiago? Sí, con Mito, con Bongo, con la nueva integrante, con la gatita, el pececito, la tortuga, la pollita, de toda esta gran familia les deseamos siempre de corazón nuestra familia PH, un amor feliz navidad, se cuidan mucho, que los disfruten siempre de familia y siempre cuando vayan a vagar, recuerden Santiago, la basura, en el lugar que lo responde, en el lugar que lo responde, ¡Se cuidan! ¡Salud!